Estamos en el Parque González Gallo, vengo a entregarlo ya después de su primera etapa de renovación. Hoy la gente de Guadalajara, los tapatíos, pueden conocer el parque tal y como fue en aquel momento. Estos son exactamente los colores de la escultura original, la rehabilitamos, la recuperamos, para que quede como parte del patrimonio cultural y arquitectónico de Guadalajara. Todo patrimonio arquitectónico lo heredamos, es responsabilidad nuestra cuidar y preservar el patrimonio que nos fue legado. Uno de los tres ingresos del parque y la primera decisión que se tomó es, se quitan las rejas. Hoy es totalmente libre, por supuesto gratuito el acceso al parque. En esta obra invertimos 4.2 millones de pesos en la primera etapa. Hemos renovado y pintado, rezanado los muros alrededor del parque. Hemos rehabilitado un kilómetro y medio de la pista de trote y hemos también logrado modificar y crecer el equipamiento que teníamos de gimnasios al aire libre y de bancas. Intervenimos la parte de los juegos infantiles, se rehabilitaron todos ellos. Trabajamos en la intervención de todas las tomas de agua, del riego. Hicimos una rehabilitación de más de 100, aproximadamente 120 luminarias. Con el trabajo de la comisaría ya se cuenta con una guardia pública y con guardabosques. Este lugar, que durante muchos años estuvo abandonado, hoy es un lugar seguro con vigilancia permanente. Hubo quienes quisieron desinformar a la gente y había el rumor de que veníamos al parque a quitar los árboles, a hacer un ecocidio. Hoy puedo decir con mucho orgullo que hemos demostrado, con hechos, que veníamos otra cosa, que venimos a recuperarlo y que venimos sobre todo a mantenerlo en condiciones adecuadas para que la gente lo disfrute. Hemos sembrado más de 200 árboles y casi ya 25 mil plantas que nos permiten recuperar espacios de ornato que antes estaban abandonados. Es una inversión importante, pero se requieren mucho más recursos. Salió la iniciativa del Cabildo del municipio para que se trabajaran los estudios técnicos a fin de declarar este parque como un área natural protegida. Esto garantizaría la adecuada protección que incentive la sustentabilidad y el adecuado uso del parque y que nos garantice que se va a conservar como un área verde. Este parque, que no se nos olvide de donde venimos hace apenas muy poco tiempo, era un espacio en el abandono, un espacio olvidado, un espacio sin atención. Hoy es un espacio que está recuperando su grandeza, igual que todo Guadalajara. ¡Gracias!